He entrado Entro ya Que calor Que habéis hecho What? A ver Primero de todo hermanos Bienvenidos Porque seguramente esto lo subamos Bien cortadito y bien chopeadito para vosotros Pero Cleo Dime De gusto Hoy te noto Con un poquito más de pechonalidad Pechugona Cleo Hoy encuentro que estás muy bella Cleo Cuando tengas un ratito Podemos ir a la casa nueva que voy a crear Y te enseño un regalo Vale pues Nos vemos bien Esosito se ha puesto la ropa de esclavo Es un esclavo o que Es de guerrero No es de esclavo Es de guerrero Mira mi cuchillito Robin Hood Robin Hood Robin tonto Bueno Antes de empezar hermanos A hacer toda la movida Y decirles que Están haciendo una muralla como Dios manda Para nuestro Nuestro Fortimen Como podéis ver Es una muralla que está basada en No la había visto la verdad Acabo de ver ahora La muralla está bastante bien la verdad Antes de empezar toda la movida de la casa Y todas esas cosas Porque ya sabéis que todos vivimos literalmente en ese cuchitín que hay ahí Por cierto ahí estuve subiendo los niveles del Del de Es original No puedo decir que no Hombre Eh ¿Quién ha sido? Yo no sé Una F como de fantasma No sé Algo así ¿Quién ha sido el que le ha cambiado el nombre a Jalfonso por Falfonso? Ha sido Ruperto Ha sido Ruperto ¡Ey mentira! No es mentira Yo no fui ¿Ruperto? No te juro que es ¿Qué tienes que decir ante estas acusaciones? No 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 es mentira Pero al que lo hizo le doy mis 10 Y yo también Eh ¿Quién le ha puesto Everybody Al Tenicino? Es otro creo ¿Dónde está el mío? Hasta aquí Vale, vale, vale ¿Y por qué antes me da un iguanodón? Hombre Es súper útil No lo sé Pero o sea Me voy un día y aquí aparece Jesucristo, macho Jesucristo con el arca de Noé, tío Con todos los animales juntos Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío ¿Se viste a mi mamá en medio mapa? Bueno, en fin, da igual Venga, que vengan aquí todos los fantasmas Que hoy es día de la resurrección Hoy es día Hoy es el tercer día donde Jesucristo nos revive Yo Ruperto no estaría tan contento Porque yo creo que tú te vas a quedar ahí tal cual Porque nadie te quiere ¡Ahhh, brincao! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hasta el final de la serie Vamos a ver La votación Que está en el canal El cual ¿Cómo? O sea, acabo de flipar bastante fuertemente hermano Acabo de flipar bastante fuertemente De a quién vamos a revivir O sea, sinceramente Estoy bastante flipando No me lo esperaba para nada De hecho pensaba que iba a ser una persona Pero... No lo es Pero vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno... Eh... La votación se ha hecho con 140.000 votos 140.000 personas han votado ¿Vale? La otra fueron 241.000 Pero sí que es verdad que lleva 4 días Y esta lleva... Lleva menos 10 Votación Estaba Entre Laxus Entre Ruperto Entre Kuni Y entre Zeus Que no es los que habían muerto ayer Lo que pasa es que ahora el niño Pues el niño que ha muerto ahora Pues no lo pusimos porque ya murió ayer ¿Vale? Entonces... 140.000 votos Ruperto Es El que menos Al que menos Han votado Para revivir Que le sigue por la cola Nuestro compañero Zeus Que es Literalmente El segundo Lleva el 11% de los votos Laxus Lleva el 21% De los votos Y como ganador Tenemos A nuestra compañera Kuni No 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 Toma Felicidades Kuni Enhorabuena No sé por qué han votado a... A... Tanto a Kuni O sea... Kuni nunca habla Kuni, Diago Bro... Una pregunta A ver, deja hablar a Kuni Que ha sido la que van a solicitar Déjalo un momento ¿Qué pasa Kuni? A ver, hablo un poquito Pero lo que hablo... Eh... Bueno, no sé Se nota Lo que hablo tiene sentido Kuni Me encanta el comentario Hablo un poquito Pero lo que hablo no sé Perfecto Es... Un comentario Para que te revivan la primera Kuni Perfecto Ahí lo tenemos brother Ahí lo tenemos Creo que al morir no se le he perdido la vida ¿Qué? ¿Qué dices niño? Me ha perdido las piernas ¿Qué? Que no me puedo mover Que no me puedo mover Que no te puedes mover Pues ahí te quedas Exacto Vaya Vale, han revivido a Kuni Eh... El alma me imagino que estará aquí En la... Piedra esta de invocación Ahí está ¿Dónde está Kuni? Ahí está Aquí estoy El público Ha decidido Que Kuni Sea la que va a revivir Así que Kuni Despídete de tus compañeros fantasmas Adiós Y... Adiós Kuni, mucha suerte Y bienvenida Al mundo De los vivos ¡Qué plato! Uh... Bienvenido Kuni ha revivido Y... Vamos a ver si será desnuda Vamos a ver si será desnuda ¡Eh! ¡Ha salido en pelotas chicos! ¡Ha salido en pelotas! ¡Uuu! Una chica desnuda señor Mecrillón Sí, copérdico Sí Ten, aquí tienes tu ganso Kuni Un ganso Un ganso Un ganso Un ganso Un ganso Eh, a ver ¿Qué habéis construido aquí en el pueblo? Casa de Mecrillón en obras Bien hecho ¿Habéis puesto Mecrillón con acento o no ha salido? Por cierto, ¿cómo van mis plantas? ¿Han crecido o qué? Sí, sí Aquí hay zanahorias Mira, mira ¿Dónde hay zanahorias? Y aquí patatas ¿Por qué no hay nada? Y aquí Pero si os dije que pusieseis la mierda esta ¿Qué ha pasado? Que se han muerto Bueno, a ver ¿De quién es esta casa? A ver La mejor casa de todas Vale, vamos a corregir esto No, no Es un zurullo de vaca moribunda Muy grande Vaya A ver Es mi casa y la de René Qué bonita Tu casa y la de René Vale Sí A ver, espero que no sea como la casa de App Que sale volando Vale Perfecto Tienes un salón bastante espacioso Aquí tenéis una rampa que va hacia arriba Nada Y luego tenéis aquí pues Lo mismo que tiene René en su cabeza O sea, nada O sea Tatidani, ¿qué has construido? Canta, burroso Venga ¿El traductor? ¿Dónde está el traductor? Sí, voy, voy Aquí, aquí Dice que lo persigue Que ahí te lo enseña Que lo persigo Vale, lo sigo Venga, Tatidani, te sigo Vamos, vamos También ha dicho que es feo Mirando Tatidani S plus pone ¿Qué es esto Tatidani? A ver Esto es lo que has construido Dice que sí Que está así En honor a su casa En honor a su casa Como usted no tiene casa Pues esto ya es mejor que su casa Eso es lo que ha dicho Tatidani, ¿es verdad lo que ha dicho Tatidani? No entiendo el concepto ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¿Qué vas a decir? Es que ¿por qué no le oigo? Habla, Tatidani Que esto es una jaula de también Diablo para temer tiracoles Y esas cosas Pero si tenéis que construir aquí la casa, Tatidani Estás pegando que ha construido vida para construir la casa Pues si ya te dije ayer que ya podías construirlas ¡Qué feo la cara de Tati, loco! Bueno, ojo la construyo, tranquilo Bueno, Tatidani Pues venga, ponte manos a la obra Que eso es un zurullo, la verdad ¡Joder! ¡Los hemos tofilos a todos! ¿Sabes? Acabamos de empezar ¿Sabes? Oye, ¿cuántos muertos somos? A ver Bro, una pregunta ¿Qué? ¿Cuándo lo van a revivir a él? ¿A quién? A él De acá A él, este de acá ¿Qué? ¿Es una bromita que tienes? ¿Que me quieres hacer una rima o algo? ¿Qué pasa? Ahora diré ¿Quién es Marcelo? Y dirás, agáchate a conocerlo o qué No, pero bueno No, pero bueno que te acabo de pillar, chaval Te acabo de pillar, tonto Se cree que tenga 3 años el chaval este Se cree que tenga 3 años, eres loco ¿Sabes? Me pone Marcelo para que diga ¿Quién es Marcelo? Agáchate a conocerlo ¿Qué pasa niño? Dime Que estoy atrapado Vale Cuéntanos algo interesante, a ver ¿Qué has vivido aquí? ¿Cómo moriste? A ver, dime Me distraí Y me morí Perfecto, muchas gracias La entrevista ha sido un éxito Eh Bueno, a ver, vamos a empezar con la casita Vamos a empezar un diseño, ¿vale? Yo he pensado Que podríamos hacer un diseño bastante guay No quiero hacer el mismo diseño de siempre Me gustaría hacer un diseño como rollo en C Mira, el niño está ahí, ¿no? El niño ¡Lavicillo! ¿Quién me habla? Pues ¿Quién va a ser? ¿Quién tiene una voz tan sexy como la mía? Yo ¡Tú! Si parece que tengas la voz de una niña ¡Lavicillo! 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 Será el trabajo de David y yo ¡Lavicillo! 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 ¡Uhhh! ¡Uh! No, no Hombre, ¿tú qué crees, Lexus? Mi pulso es este ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No te le voy a hacer lo que depulse este cuadrado, tío! Tenemos ahí la casa, ¿vale? ¿Se supone? Bueno, la parcela de lo que viene a ser la casa, ¿vale? Entonces, yo había pensado en que… En dos maneras de hacer la casa. Una, podríamos hacerla como así, ¿vale? Más rollo así. Más rollo así, como rollo forma de C, ¿vale? Poner por aquí algunas cositas, algún jardincito, tal, no sé qué, algunas hogueritas, una entrada épica, unas escaleras así y tal, que se entre directamente al segundo piso, ¿sabes? O sea, que no entres a la casa de arriba, a la de delante, sino directamente, pam, al segundo piso y como que lo demás sea siempre el sótano. El primer piso sería como el sótano y entrarías directamente al primer piso. O sea, una de las escaleras así bien guapas así por delante, ¿sabes? Aquí estaría la puerta, ¿ok? Y sería el segundo piso. Porque me he dado cuenta muchas veces que, por ejemplo, ¿quieres aparcar al dinosaurio? ¿Dónde lo aparcas? Aquí fuera. Y aquí fuera ya estás molestando a la demás gente, ¿sabes? Ya lo tienes que dejar aquí fuera, aquí en medio, tal, no sé qué. En cambio, si lo colocas aquí el animal, lo puedes colocar y luego si pones aquí una ventanita o lo que sea, lo coges desde dentro incluso, ¿sabes? El animal. O saltas desde aquí arriba o lo que sea y ya te montas en el animal, ¿sabes? Será como rollo como si fuese una C, y luego arriba le pongo un pirocón así enorme y ya lo tenemos, hermano, ¿no? Que no falte. Todo y lo vi. No sé si te va a entrar todo esto así, ¿eh? Rosito, con paciencia y saliva, el elefanto se le ha metido una hormiga. Así que bueno, créeme, Rosito, que va a entrar. ¿Vale? A ver, a ver. Bueno. Lo veremos al final. Ya decía yo que estaba muy decente el tema de la casa toda seria y de repente terminaba con un pirocón. Claro, yo a esto de aquí lo puedo coger porque al fin y al cabo es la plaza, ¿sabes? Es la plaza y la plaza es mía. No, 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 no. Esto, a ver, hasta aquí, hasta aquí. Este es tu límite. Esto es popular, esto es del pueblo. Esta es la plaza del pueblo. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y qué más, Rosito? A ver, no te vas a pillar esta fuente dentro de tu casa. Esto no lo has pagado, compañero. Esto no lo has pagado. ¿Cómo, Rosito? ¿Qué más? A ver, espérate. Mira, Rosito, te regalo, te regalo. Estoy mirando una cosa porque estoy aquí, Rosito. Rosito, poca chance. ¿Vale? A ver. ¿Qué regalo, por ejemplo? Echar jugador de la tribu o va, no sé, ¿eh? No sé. Me lo pensaré más adelante si lo he hecho o no. Va a desajustar un pico de calle del pueblo. Pero bueno, va, queda bien. Bueno, no pasa nada, bro. No pasa nada. Va, pasa nada, va, pasa nada. Va, queda hasta más bonito. Vamos a fermear un poquito de carnecita. ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué dice? Uy. Uy. Me encanta, aporte chiquitito. Anda por ahí dando vueltas. Muy pesado es el niño ese. Muy pesado es. A ver, ¿qué se necesita para hacer cimientos de piedra? Madera, paja, piedra. ¿Es todo de piedra, no ya, eso? Vale, voy a hacer paredes, solo paredes. Unas cuantas paredesitas, así. Voy a hacer un montón porque me voy a quedar aquí. Y como esto tiene un montón de movida. Vamos a apilar, bro. No sé, ya veré. Depende de lo que me apetezca, la verdad. No te voy a mentir. Bro, el buffo. Te quedan 95 segundos por ahí, más o menos, ¿no? Muy bien, laxos, muy bien. Gracias. Ascendido fantasma mayor. Gracias, un honor. ¿Un menor? Sí, tenemos dos. Cuidado, cuidado. Un híbrido anotro fuera de la base. Eh, loco, sí, 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 sí. ¡Hostia, qué dices! ¡Qué está entrando, qué está entrando! Todos los... Me cago en la otra. Todos los niños. No, no, no se le juega. ¡Que nos come! ¡No! Cleo, salí ahí, Cleo. ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos o qué? No, 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 no. Hay que llevarlo lejos, bro. Hay que llevarlo lejos, bro. ¡No, no, no! No, no, pero es que si estáis ahí lo han... No, bro, tío, no. No, 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 no. ¿Pero qué hacéis ahí, bro? ¿Qué hacéis ahí? Largaos todos, largaos todos. Deja los animales. Deja los animales. Deja los animales. Largaos todos, dejad los animales. Que les den por culo a los animales, bro. ¿Qué cojones, bro, tío? ¿Pero qué nivel es eso, tío? ¿Qué nivel es? 51. ¿51? What the fuck, tío. Vale, que hacéis ahí lejos. Laxus. Ah, no, mierda. Lucas, lleva al bicho este. ¿Dónde está mi telecino? Ahí, mi, mi, mi bicho. Buah, el telecino ha muerto. No sé si lo ha visto sin sillón, pero hay algo ahí muy grande y muy malo. ¿Dónde está mi teleculeo, bro? Aquí, aquí. ¿Dónde? Lo tengo yo. Ven, 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 ven. Mierda, el buffo, el buffo, el buffo, el buffo, el buffo, mierda. Uy, Nefa, lo van a matar. Está ahí adentro, Nefa. Samu M ha muerto. A Mefita ha muerto. A Mefita ha muerto. Perfecto. Estaban ahí los tres. Joder, no me jodas, tío, bro. Se cargó el pueblo entero. El pueblo, mira la casa de Tati. ¿Ha muerto? No, no. Mi casa. Murieron los tres, que estaban dos. De hecho el desgastito, bájate ahora mismo. ¿Los mataron? Toda mi casa, tío. Dios. Os ha hecho un wikbe. Eh, muchas gracias, Zeus. Hostia. Eh, hermanos. Zeus ha dicho que nos ha hecho un wikbe. Muchas gracias, Zeus, no nos hemos dado cuenta. Suerte que estás aquí para decirnos que nos ha hecho un wikbe. Muchas gracias. Y lo has dicho perfectamente porque tú no estás en la tribu. Perfecto, Zeus. Lo has dicho a la perfecta. ¡Oye! Zeus trajo la mala suerte, tío. Lo mejor. ¡Tenme agüita, cóper! Joder. Menos mal que ustedes pudieran escapar. Efe. Buah, pero han muerto muchos, ¿eh? Tres. Sí, tres. Ahora sí, reúben el 2020. Es que un giganoto pega 1500, ¿sabes? Es por golpe y más corrupto, ¿sabes? Uf. Lo que queda es simplemente hacer armarios para meter las cosas que hay ahí en el suelo porque si no se pierden. Ya, ya, hacerlo ya, hacerlo ya, hacerlo ya. Una pregunta, señor. ¿Usted sabe si ha habido otro fallecido? Joder, no me jodas. Encima el niño ahí, tío. Madre. Y esto que cada día parece una guardería. Encima el niño ahí tocando los huevos. ¿Cuál de los dos? Los dos toquen los huevos mucho, Zeus. Es que, Dios, Zeus, os ha huipeado la base, dices, ¿sabes? Bro. Muchas gracias, Zeus. No nos hemos dado cuenta. Suerte que estás tú aquí para decir que nos ha huipeado la base. Bro, el huerto de cristal, ¿eh? De cristal. No, el huerto, hermano. Sí. Joder, bro. Bueno, chavales, a empezar de nuevo. No miremos para atrás, miremos para adelante, ¿vale? Ánimo, tribu. Tío, pero vaya jefe, loco. O sea, ¿qué cojones? ¿Por qué, sabes? ¿Por qué has ponido un giganoto en nuestra base, literalmente, tío? O sea, un giganoto en nuestra base, en el cual, tío, ¿sabes? Me dio miedo hasta a mí que estoy muerto, bro. No sé. No, no, no. Si es que era ya para morir. O sea, el giganoto era ya para decir, venga. O sea, da igual que hubiese sido nivel 3 o 4, ¿eh? Nos revienta toda la base entera. O sea, literal. Ha matado a todos los animales, a toda la gente que había aquí. ¿Cuánta gente había aquí, tío, muerta? Tres. 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 Ha matado a Samu, a Almeja y a Nefa. Samu, Almeja y Nefa. Los flipas, tío. Ha matado a Giganopitecus, tío. A Nefita la ha matado aquí. Yo tenía que hacer las tumbas de Nefa, de Samu y de… Dimorfodón. Buah, tío, qué pérdida. Kif, el otro. Alguien… Me ha pedido unas remodelaciones de barrio. Espérate, espérate. Espérate, espérate, que voy a llamar a Nefa. Uf, uf. Bueno, llámalo y dile uf. Está llamando ya. Lo que voy a decir es uf. Sí, sí. ¡Ay, qué buena, qué buena! La triple desgracia. Joder, tío, no lo pilla. Voy a llamarle al este. Tío, no lo pilla. Voy a llamarle a su editor. A Samu, que también ha muerto. ¿Qué pasa, nadie me pilla el teléfono? ¿Qué al respecto es este, tío? Vaya chabé, ¿a dónde está? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Nada. Uf. ¿Qué te pasa? Uf. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Uf. Uf. Ahora es lo malo, es lo malo, ya está. Cortales, cortales, cortales. Cortales, cortales. Venga. ¿Llamó? Sí. Uf. Uf. Qué bu... Uf, chaval. Uf, chaval. Cortales, no le encanta nada. Uf. Uf. Ya está. perfecto lo tenemos ya lo tenemos ya para media hora pon el twitter voy a ponerle estoy llorando ahí está lo tenemos RT por favor RT, like, todo lo posible RT, like, todo lo posible Nefita acaba de morir la verdad es que ni me había hecho la idea porque veía tantas cosas que estaba muriendo y de repente, pam, ahí si lo podéis pasar, pam, no le paséis nada no le paséis, no le paséis nada no le paséis nada, ¿pa' qué? ¿pa' qué le vamos a hacer spoiler? ¿pa' qué? ah, que lo ha matado todo muerto joder, eh, Zeus, tío de verdad, se ha enterado todo el chat y tú todavía no te has enterado de lo que ha pasado, bro vale, vale, a ver si lo he entendido lo ha matado muerto, no, lo ha matado dormido eso, eso, eso ahora se entera el Zeus, ¿sabes? y es impresionante luego dice que le llamamos tonto se queja porque le llamamos tonto luego, ¿sabes? bueno hermanos Zeus y el niño de 11 años que vengan aquí a ver los niños de... los niños que vengan aquí los dos niños ven aquí, ven aquí ya estoy eh, Zeus, ¿dónde estás? bueno, Davidillo eh, ya sabes que, bueno de momento estás dentro de la tribu aunque todavía no te había invitado no te puedo invitar porque eres fantasma pero estás dentro de la tribu conocido, bienvenido eh, ayer moriste en el minuto dos y medio no pasa nada has batido un récord de muerte rápida no pasa nada muerte prematura ok, está bien no pasa nada, Davidillo no te lo vamos a tener en cuenta no te preocupes, bro este es tu compañero Zeus ¿vale? lo conoces ya, ¿no, Davidillo? sí ¿qué opinas sobre Zeus? eh, pues que es un humano eh, bueno, a verlas ahí sí que le ha dado pero ¿qué más opinas aparte de que es un humano? no lo sé no te cae bien ¿te cae bien o no? que le quiero quitar el puesto guajajaja ¿que le quieres quitar el puesto de niño de la tribu? sí ¿y cómo vas a hacer eso? no lo sé bueno Zeus, ¿qué opinas tú? yo opino que lo sigo intentando yo creo que está poco vivo mi puesto es intocable mi puesto no es de la tribu es en vuestros corazones dice Zeus que el puesto no es en la tribu que es en nuestros corazones ¿tú qué opinas sobre eso? opino una opinión duras palabras pero opino es una opinión muy bien no tengo nada más que añadir muchas gracias ah, por cierto Zeus, a partir de ahora tu superior será Davidillo, ¿vale? vale todo lo que te diga Davidillo lo tienes que hacer, ¿vale? vale nos leímos todos de Zeus a la de tres una, dos y tres aplicao Zeus aplicao Zeus aplicao Zeus tonto el bufo, bro, el bufo tonto eh, no te pases Davidillo, no te pases, hombre que nadie no hemos dicho que le digamos tonto, hombre pídele perdón perdón bien hecho pero desde el corazón desde el corazón perdón desde el corazón bien ¿qué opina Zeus? ¿le perdonas? no uy, uy ya tenemos el pique de niños hecho, chaval el pique de niños escucha hay que darle una navaja fantasma o lo que sea para que se peleen sí, hay que darle un machete fantasma para que se peleen vale, a ver, hermanos primero cosas importantes, ¿vale? tenemos que hacer la casa, ¿vale? que eso es lo que hemos venido y llevamos una maldita hora aquí y no hemos hecho ni el huevo, hermanos o sea, las cosas como son no voy a decir que no, hermano a ver, espérate esto de aquí, ¿qué? hostia, que hay aquí un montón de piedra bro que esto se pudre bro, bros hay aquí un montón de piedra cogerte en este sí, señor miscollón ya, que no me llames miscollón me cago en miscollón entonces, ¿cómo se llama usted? que es que aún no me entero mejillón mejillón me llamo mejillón, vale Davidcillo, ¿tú sabes leer? ¿y qué pone en mi nombre? macarrón perfecto perfectamente vale, esto Davidcillo, tío ya está empezando a vacilar, ¿eh, Davidcillo? se está empezando a tomar ya la justicia por su mano, ¿eh, Davidcillo? le diste el poder sobre Seu y ya se está subiendo se le está subiendo ya se le está subiendo el poder, ¿eh, al niño? va a haber que eliminarlo eh, bueno, a ver eh, vale esta es mía esta es mía esta es mía vale, vamos a contar cuántos hay de aquí, ¿vale? hay uno dos tres ocho vale, hay ocho oh, mierda pero me queda impar para la puerta ocho ¿qué hago ahora? pues quitole uno de al lado no, si pones una puerta grande de Dino ocupa dos cimientos claro, claro, claro tendré que poner una puerta grande de Dino, sí eh, bueno, a ver ¿esto cuántos son? dos a ver, es que sería muy feo que dejase dos aquí y una aquí y dos aquí, ¿sabes? sería muy feo, bro vale, ya se me ha roto una de aquí bueno, da igual ya la quitamos toda si, total, al final se va a quedar con medio pueblo donde lo dejen a este hombre que seguí quitando más cimiento acaba con todo esto era el jardín comunitario, ¿no? ¿qué? ¿qué eres? ¿Ruperto? ¿qué dices? no te lo digo, bro ¿este es el jardín comunitario, no? ¿de quién? ¿de quién? ¿de Mexique? sí correcto, es el de Mejillo correcto, es el de Mejillo señor Mecrillón dime Copérnico yo quiero una piscina perfecto, pues me importa una mierda creo que soy su favorito creo que no, eh uy, espérate, espérate que lo que ha puesto ay, no, no, no es mensajito de Nefa casi, casi, casi casi es mensajito de Nefa luego lo miro otra vez oye, ¿qué te parece que me está quedando la casa, diablo? ¿qué te parece, bro? me parece bastante bonito, sí muchas gracias, diablo muchas gracias tú sí que sabes me cago en la leche por cierto, ¿quieres esta casa que no me acordaba? Cleo, ¿es tuya? sí, es mía y de René por normas vigentes he de quitar esta baguera porque las normas dicen que tienen que haber dos cimientos por pasillo ¿vale, Cleo? espero que no te importe eh, eh esto no hace para mi casa, ¿no? no, por supuesto que no, hombre ¡Mira, señor Mecrillón! dime, Copérnico ¡Tengo un balcón para saltar! ¡Hombre, qué bonito, Copérnico! bueno, a ver, yo creo que desde ahí no te matas pero bueno, está tu bola mira, mira ya verás, eh a ver, Copérnico, a ver ¡me voy a tirar! ¡oh, no! ¡oh, no! ¡oh! ¡oh! es que cojones bueno, ya será para menos Copérnico ya será para menos ¿te ha gustado mi actuación? hombre, la verdad que muy bien la verdad es que estudié actuación arte dramático se llama Copérnico seguimos con la reforma este banco obviamente no puede estar aquí porque este banco está ocupado por un padre y un hijo el padre se llama Juan y el hijo se llama Esteban joder, Copérnico tiene una vale, Cleo bueno, como multa vas a tener que reparar todo esto y vas a tener que poner aquí un poquito de cimiento ¿vale? para que esto quede queden dos dos, vale estupendo yo voy a seguir aquí con mi casa hombre, Mejillón ya que te estoy ayudando un poco en la construcción y elaboración y edificación de tu casa cuando esté vivo algún día podré vivir contigo claro, Laxus cuando estés vivo ¿sabes qué va a pasar cuando estés vivo, Laxus? ¿eh? que se va a acabar a hacer eso te lo dice no Laxus cuando estés vivo te voy a regalar mi casa vale vale casa de los Zub lo que tienen que hacer que digan a Laxus ¿qué te parece? cuando estés vivo Laxus te regalo mi casa ¿qué te parece, bro? bueno, a ver si cumple tu palabra si llega a pasar Laxus todos sabemos te dejaré que se nos va a ocurrir porque la próxima revivición la van a hacer a Nefa o a mí sí, a ti, Zeus Zeus, no cuentes con eso Zeus ni tú ni el niño vais a ser revividos ya te lo digo yo el siguiente revivido va a ser el Nefa lo más probable no habrá ningún nunca no habrá ningún qué sé yo en algún evento donde los fantasmas muestren su destreza o algo así su... vamos porque porque a lo mejor así si no ese su destreza dice pues yo qué sé depende del dios fantasmeal la verdad que hoy nos ha otorgado con un huipeo de base hombre bueno, a ver vamos a empezar a construir la casa y aquí vas a poner escaleras hacia tu casa que va a estar a lo alto claro la idea es esa hacer una escalera y que digas PAM me cago en la perra ¿sabes? un escalerote un escalerote claro un escalerote lo veo lo veo comprensico esto es tu casa hombre yo no voy a vivir en un sombrero te lo dije no me vengas a convencer si me vas haciendo un sombrero no voy a vivir contigo primero primera no te preocupes que tú vas a vivir en un sombrero mira mira qué bonita esa es tu casa copernico si perfecto mira kuni tú vivirás aquí vale este no era el cementerio es verdad este era el cementerio es verdad era el cementerio que daba a la parte de atrás de mi casa es verdad pues kuni tú vivirás pues no puedo compartir con el cementerio vale pues tienes que hacer una casa cementerio vale serás la la que cuida de cementerio venga va tenemos la parte de aquí delante la que estás listo ilumíname ilumíname tienes la pija preparada bien dura vas a cagarte a ver no sé si responderte a eso joder no, bueno bueno no puede ser escúchame te lo te lo prometo que pensé de todo menos esto wow en el medio hermano placa por dios una entrada como jesucristo nuestro señor nuestro salvador que resucitó al tercer día manda esto impone esa entrada sí que impone un montón hombre claro bro tío lo está haciendo aquí el experto en construcciones voy a hacer un rascacielos escúchame escúchame copérnico nunca ha construido él solo una casa donde lo deje el solo cuidado nunca ha construido él solo una casa no siempre ha vivido pero tú crees que ese chaval puede construir ojo 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 nefita ojo que está pasando uff nefita me oyes que se joda esto es por lo de ayer tío macho que se joda donde está Toretto uff 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 no Toretto está bien que vas a entrar nefita sí 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 ah vale porque estamos construyendo la casa tienes que construir la tuya ¿por qué estás queñando un ojo? ay mierda que se me está viendo en la mierda se me está viendo se me está viendo en la cámara mierda ¿qué está pasando? que está que o sea vamos a ver se me está viendo la cámara por el disco me cago en la hostia oye para nada nefa para nada nefa hemos tocado a tu parcial de nada o sea a ver o sea nexus o sea cuántos años hace que nos conocemos tú y yo no sé de muchos o sea es la primera vez que en tantos años me llamas 15 veces al móvil no te he llamado 15 veces te he llamado 2 veces o sea es la primera vez que y es porque me has hecho una tontería en el arc bueno pues ¿para qué entras a verla? estoy entrando uff ¿cómo que uff? ¿por qué uff? es que es duro es duro me estoy recordando de Toretto que ayer era muy dramático y se desplomaba así que ahí así de repente boom mirad qué pedazo de escalera hermanos Maxus ¿quieres que te ponga mi cam para ver mi reacción cuando entre? si quieres me la puedes poner la cam también la cam también ¿no? pedazo de escalera chaval o sea wow ahora sí me gusta Maxus ya sabes que yo cuando hago cosas las hago con propiedad y con fundamento aunque bro te digo algo he subido un par de veces y la verdad es que uff cansa sí desde aquí pero mirad mirad qué vistas uff qué pedazo de vistas hombre pues sí se ve el volcán allá a lo lejos he puesto la cam estáis entrando voy a ver a Nefita 100% en directo no estoy mirando la pantalla uff veo muy rosa veo muy rosa esa chaqueta ¿no Nefa? uff qué rosa es el secreto no a ver Nefa ¿estás entrando ya? sí ¿cómo es que te llamas Nefari? uff uff ¿cuánto te tardan en encargar ¿no? el bot Nefa ¿cuánto te tardan en encargar los bots ¿no? uff sí que tardan tío la verdad tardan bastante tío uff has entrado que calor que calor que habéis hecho ¿cómo es por? what what que sea a ver a ver a ver a ver a ver a ver que mola la casa ¿eh? si no sabía yo que te iba a mola ¿has hablado con el chamu? ¿has hablado con el chamu? no pues uff y habla con el chamu habla con el chamu pero ¿por qué estoy muerto? uff uff es el primer directo resumido uff no no sé ¿no estarías tú intentando cambiarte de piel o algo Nefita? no sé chicos es referente a ese uve feo no se vale meter dos mierdas en el mismo culo mira que hago ¿eh? pues nada pues con Zeus y Tabidillo te lo vas a pasar genial con el Zeus y Tabidillo te lo vas a pasar fantásticamente uy qué mal me estoy encontrando chicos con el Zeus y Tabidillo que también están muertos te lo vas a pasar chupi guay hola ¿pero qué ha pasado? ¿me podías explicar qué ha pasado? ha venido un gigante y ha destruido medio pueblo o sea literal no problema ya te ha matado a ti al chamu a la almeja bueno ha pillado a todo el mundo que estaba por ahí y se lo ha cargado ya está creo que estaban durmiendo has tenido mala suerte Nespa es lo que hay hermana a ver venido decilo decilo Nespa lo que te ha dicho el niño tu compañero le fita el quebrantado ha muerto pone claro como estaba desconectado el anuncio sale ahora ah vale el anuncio sale ahora bueno ahora si podemos poner F en el chat uff 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 taxus que que es suficiente ya el bullying que tu me has hecho mientras yo estoy muerto no tiene no la diferencia es que yo he tenido que estar dormido para que me bate el laxus no soy tan manco como tu uff uff lo que te ha dicho mi casa es una caca digo el nuevo fantasma hola hombre el nuevo fantasma Nespa a partir de ahora te encargarás de Davidillo y de Zeus los dos vale Davidillo Zeus si no fuera otro otro ciudad si no volváis nunca yo quiero conocer el nuevo fantasma mira está aquí se llama Nesita se llama no yo no me hagas eso que tonto ya ha muerto hola hola si estás asilando a un niño gracias por matizar gracias por matizar la verdad creo que no me merezco esto muy bien Davidillo dile 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 que es un mierda seca mierda seca mierda podría feo que eres feo Copérnico tú darte que de aquí poco morirás también ja ja nefa bro tatianito rayado ah ya mira ya empezó a construir su casa el tatidani voy a verla porque se ha apoyado el tatidani porque se ha destruido su casa seguro ya volvió tatidani aquí anda eh tatidani estás enfadado tatidani no ha pasado por segunda vez consecutiva eh que dice tatidani que ha pasado por segunda vez el giganoto se ha comido todo giganoto se ha comido el suelo y el caso entera que se ha comido el suelo el giganoto y todo la casa entera pero bueno y que quieres que haga tatidani y queee le he hecho tranquilo tú por lo menos estás vivo tatidani tú por lo menos estás vivo podría haberte pasado como el nefa que se lo ha comido el giganoto eh nunca piensas en eso eh podría haber sido peor tatidani podría haber sido mucho peor y que tú y diablos te hubieses muerto pero no gracias a dios estás vivo tatidani pues la casa que a ver la casa es literalmente un rectángulo a ver no me va a gustar mucho eh bueno mañana volveremos a seguir con el tema de la casa igual mañana hacemos otro directo de otra cosa ya veremos ya sabéis que estamos ahí a tope haciendo cosas distintas ya sabéis que por la tarde hacemos directos de cosas interesantes de juegos así en plan random y por las noches eh directos guays bueno las de la tarde también son guays lo que pasa es que directos como más entran así más IRL que sea así que sé que os volan también vale bros vamos a dejar de momento el directo de hoy por aquí vale tendría que acabar la casa o tendría que acabar al menos un trocito de la casa que creo que está bastante guay eh va a quedar una casa chula nos vemos mañana en un nuevo directo como siempre muchísimas gracias por estar por aquí por el apoyo y toda la movida un besazo se votará dentro de dos días acordaos de este capítulo no el siguiente tampoco el siguiente porque esto ya se ha hecho una votación ah bueno creo que es el siguiente bueno no lo sé ya lo comprobaré en fin bros un besazo muy buenas noches a todos chicos noches mañana hasta mañana adiós adiós